Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y gracias por continuar viendo esta serie de videos sobre los dones del Espíritu Santo. Y hoy hablaremos sobre el don de piedad. Es el don del Espíritu Santo por el que se nos revela el verdadero rostro de Dios, que es Padre. Por este don, el Espíritu Santo infunde en nosotros el sentido de pertenecer a la familia de Dios, siendo Dios nuestro Padre, siendo los demás nuestros hermanos. Este es el don del Espíritu Santo que nos hace vivir como verdaderos hijos de Dios. Nos lleva a amar al prójimo porque nos sentimos amados, y al sentirnos amados vamos a amar a los demás porque vamos a ver en el otro a un hermano que también es parte de la familia de Dios. Y esto incluye la capacidad de alegrarnos con los que están alegres, de llorar con quien llora, de acompañar a quien se encuentra solo y angustiado, de corregir al que hierra, de atender y socorrer al que lo necesita. ¿Quieres haberte parte de la familia de Dios? Pidamos el don de piedad y pidamos al Espíritu Santo que venza nuestros miedos, que venza nuestras dudas y nos convierta en testigos valerosos del Evangelio. Por eso quiero invitarte a que te unas en oración para pedir al Espíritu Santo el don de piedad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Espíritu Santo, recurrimos una vez más a ti, suplicando tu presencia, tu amor, tu misericordia y tu bondad. Ven Espíritu Santo y abrázanos fuertemente en este momento. Tú que conoces nuestro corazón y que muchas veces nos hemos alejado de Dios, nos hemos alejado de sus cosas, y hoy queremos volver una vez más a sus brazos y sentirnos parte de la familia de Dios. Queremos experimentar los sentimientos de Dios en nosotros. Queremos experimentar el abrazo de Padre, de ese Padre que nos espera, que nos ama. Queremos experimentar el abrazo de nuestro hermano mayor, Jesucristo. Espíritu Santo, ayúdanos a volver a la familia de Dios, a que podamos en este momento redescubrir la belleza de sentirnos hijos de Dios, de sentirnos parte de la familia de Dios, y que podamos ver a los demás como parte de nuestra familia, como nuestros hermanos, que somos hijos de un solo Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, regálanos el don de piedad, para que podamos vivir como verdaderos hijos de Dios, para que podamos sentirnos amados y podamos amar a los demás. Y que podamos ver en los demás a nuestros hermanos, hijos de nuestro Padre, nuestro único Padre, hermanados por la sangre de Jesucristo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a redescubrir la belleza de ser parte de la familia de Dios. Regálanos el don de piedad, para sentirnos amados por nuestro Padre, y que podamos amar a nuestro prójimo con los sentimientos de Dios. Dios, regálanos el don de piedad, para que podamos repartir amor a donde nosotros vayamos. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que escuchas nuestra oración y nuestro clamor. Sabemos que estás atendiendo nuestro pedido en este momento. Y te damos gracias, porque confiamos que Tú estás entre nosotros, que Tú estás en nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Confiamos que Tú te estás moviendo dentro de nosotros, y en cada uno de los que en este momento se unen en oración. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Gracias. Amén. Amén. Y amén. Muy bien, queridos hermanos, que el Santo Espíritu de Dios nos siga siendo testigos valerosos para seguir anunciando su Evangelio. Un abrazo muy fuerte y que el Espíritu Santo siga fortaleciendo tu vida. Y recuerda que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Espíritu de Dios se mueve, se mueve dentro de mi corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve dentro de mi corazón.